Mi nombre es Rudolf Uxueveden, soy médico, cirujano, especialista en cirugía de esófago y estómago. Me dedico a hacer cirugías de descenso de peso, cirugías bariátricas y además coloco balones intragástricos, dentro de los cuales uno es el Alurion, que es muy novedoso para nosotros y que está haciendo mucho impacto hoy en día en el tratamiento de nuestros pacientes. Tengo una experiencia importante en la colocación de balones intragástricos hasta ahora, que eran todos por vía endoscópica. Hasta la actualidad no existían balones como el Alurion, donde no hacía falta un procedimiento endoscópico y una anestesia para colocarlos. Los balones clásicos que se colocaban eran por endoscopía, requerían una endoscopía y una anestesia para colocarlos y al mismo tiempo una anestesia y una endoscopía para retirarlos. La novedad del balón Alurion es que es un balón que no requiere una anestesia, no requiere una endoscopía para ser colocado. Es un procedimiento muy sencillo en el cual yo asisto al paciente en la colocación de ese balón, mediante una pequeña cápsula. Es una pequeña cápsula que se traga con asistencia mía y ayuda. Es un procedimiento muy sencillo donde el paciente tiene que tener la capacidad de tragar una cápsula un poquito más grande que un comprimido habitual que se toma por un dolor de cabeza. Y una vez que el procedimiento, el paciente logró tragar el balón, el balón llega al estómago, comprobamos que esté colocado en el estómago y una vez que está colocado en el estómago con radiografía lo comprobamos, lo podemos inflar. Es un procedimiento corto, de entre 15 y 20 minutos, ambulatorio. El paciente se va a su casa inmediatamente después de colocar el balón. Y esas son las ventajas que estamos viendo en este tipo de procedimientos. Pacientes que no necesitan una anestesia, que no necesitan someterse al riesgo de una endoscopía, con un resultado muy bueno a corto plazo comparado con otros balones que sí necesitaban ese tipo de procedimientos. Es favorable que el paciente no se someta a un procedimiento. Sabemos que en medicina cualquier procedimiento, aunque sea mini-invasivo como una endoscopía, tiene sus riesgos asociados a la anestesia y asociados al mismo procedimiento. Y específicamente en un paciente de este tipo, que son pacientes obesos, que pueden tener un poquito más de complicaciones que un paciente no obeso. Entonces, tratar de eliminar completamente ese riesgo es muy favorable hoy en día. Tratar de ofrecer un tratamiento mini-invasivo, o al contrario, no invasivo, en un paciente que busca un descenso de peso mediante un programa asistido con un nutricionista, es fundamental poder tener un dispositivo que tiene la ventaja de no ser invasivo al colocarlo y ser completamente natural al eliminarlo. Estos balones se eliminan en forma natural. Una vez que pasaron los cuatro meses de implantados, los balones se desinflan y se eliminan naturalmente por la vía digestiva y eso es sumamente favorable también. Generalmente lo que nosotros vemos es que los pacientes que consultan por este tipo de programas han intentado otros métodos previamente. Son pacientes dietantes crónicos que han pasado por muchos programas donde han logrado algunas veces muy buenos resultados, pero no lo han logrado sostener en el tiempo. Generalmente son programas de dietas muy restrictivas que son difíciles de sostener en el tiempo y que una vez que las suspenden, reganan peso. Por eso, el objetivo que nosotros buscamos con este programa es que el paciente pueda, además obviamente de colocarse el balón, tener un seguimiento nutricional adecuado, pero apuntando al cambio de hábitos, porque claramente si después el paciente no hace un cambio de hábitos, el balón se va y el paciente va a volver a reganar peso. Entonces buscamos claramente que la asistencia nuestra, el balón y el balón acompañado por además el seguimiento que brinda el programa Lurion, que es a través de una aplicación, a través de una balanza, a través de un seguimiento, de un reloj inteligente que puede medir la actividad física del paciente, darnos el feedback que necesitamos con el paciente para lograr el descenso que buscamos y sobre todo sostenerlo en el tiempo. El uso de la aplicación que se conecta a la balanza y al reloj inteligente que nos permite seguir al paciente de cerca, nos da una herramienta más. Es muy importante darnos cuenta si el paciente está haciendo las cosas bien y por lo menos detectar precozmente si la está haciendo bien o no. Entonces, a través de la aplicación y a través del programa nosotros podemos tener un seguimiento más cercano con el paciente, podemos comunicarnos con el paciente, podemos enviarle recetas, podemos enviarle, hacer videoconsultas y de esa manera en estos cuatro meses que el balón está dentro del paciente tener un contacto muy estrecho con el paciente y hacer un seguimiento que lo que apunta es a tener un mejor resultado con la colocación del balón. Gracias por ver el video.